Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado La séptima trompeta y las copas de la ira de Dios La séptima trompeta, el tercer ay La séptima trompeta se tocará al finalizar los últimos tres años y medio específicamente en el año del jubileo 120 desde Adán y Eva o jubileo 80 desde la muerte de Cristo Este toque de la séptima trompeta se hará durante la fiesta de las trompetas del año jubileo cumpliendo así la quinta fiesta Jesús La fiesta de las trompetas del año 2028 se celebrará entre el 18 y el 19 de octubre en el calendario gregoriano y en el calendario de Dios es el primer día del mes séptimo El toque de la séptima trompeta nos introduce a las copas de la ira porque es después del toque de dicha trompeta que se les da a los ángeles las copas Las bases bíblicas Apocalipsis 11.15 El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo Apocalipsis 15.5 Después de estas cosas miré y de aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio Es decir el templo de Dios Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro Llena de la ira del de Dios que vive por los siglos de los siglos La pregunta que surge es la siguiente ¿Por qué la séptima trompeta será tocada en la fiesta de las trompetas y luego de terminar los últimos tres años y medio? La respuesta es la siguiente Recordemos que la fiesta de las trompetas marca el final de un año civil y el comienzo de otro en Israel Es durante esta fiesta que en Israel se coronaban los reyes Es durante la fiesta de las trompetas que el Señor hace un llamado a su pueblo ante el juez de toda la tierra Este llamado de arrepentimiento y búsqueda dura diez días entre el primer día del mes y el décimo día del séptimo mes Cuando el Señor Jesús cumpla esta fiesta anunciará al mundo la intervención de Dios en los asuntos humanos Con el cual dará inicio a las copas de la ira Preparando el camino para la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores Para luego implantar en este mundo su gobierno La séptima trompeta nos introduce a las siete copas de la ira de Dios El misterio de Dios Otro acontecimiento que se da con el toque de la séptima trompeta es la consumación del misterio de Dios Misterio que por siglos estuvo cubierto y que llegará a su fin en los días de la séptima trompeta Este misterio es la restauración completa del pueblo de Israel La restauración de la casa de Israel, los gentiles y la casa de Judá Y la entrega del galardón a los siervos de Dios en el milenio Apocalipsis 10.5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en el cielo Y la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció a sus siervos, los profetas Romanos 11.25 Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Y luego todo Israel será salvo Tanto la casa de Israel como la casa de Judá Como está escrito Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad Y este será mi pacto con ellos Cuando yo quite sus pecados Romanos 16.25 Y al que puede confirmarnos Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Pero que ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a toda la gente Para que obedezcan a la fe Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de anunciar Entre los gentiles el evangelio De las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todos Cuál sea la dispensación del misterio escondido De los siglos en Dios Que creó todas las cosas Es decir, la consumación del misterio de Dios Será la unión de la casa de Israel El reino del norte Efraín Los gentiles Y la casa de Judá Los judíos Tal como está en la profecía De las dos varas que serán unidas La vara de José Y la vara de Judá La primera copa de la ira Úlceras Dentro de los diez días Que van desde la fiesta de las trompetas Y la fiesta de expiación Se derraman las siete copas de la ira de Dios La primera copa se derrama Sobre los moradores de la tierra Aquellos que recibieron la marca de la bestia Y adoraban a su imagen Apocalipsis 16.1 Oí una gran voz que decía Desde el templo a los siete ángeles Ir y derramar sobre la tierra Las siete copas de la ira de Dios Fue el primero Y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia Y que adoraban su imagen La primera copa Sobre aquellos que tenían la marca del anticristo Recibirán úlceras malignas La segunda copa de la ira Muerte de todos los peces Luego de ser derramada la primera copa En cuestión de poco tiempo Se derrama la segunda Sobre el mar Dando como resultado La muerte de todos los peces Que existen en el mundo Apocalipsis 16.3 El segundo ángel Derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sangre Como de muerto Y murió todo ser vivo Que había en el mar La segunda copa El mar se vuelve sangre Y mueren todos los animales Que están allí La tercera copa de la ira La destrucción de la gran ramera Luego de ser derramada la segunda copa Es derramada la tercera Que trae como consecuencia La destrucción de la gran ramera La cual es una gran ciudad Según Apocalipsis Actualmente existe un error De interpretación De quien representa la gran ramera Y la mayoría piensa Que se trata del Vaticano O de Roma Pero vamos a analizar A la luz de la palabra Quien en verdad es la gran ramera Ya que la biblia Nos da unas características especiales Que tiene esta mujer Apocalipsis 17.1 Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá Y te mostraré la sentencia Contra la gran ramera La que está sentada Sobre muchas aguas Con la cual han fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Con el vino de su fornicación Y me llevó en el espíritu Al desierto Y vi a una mujer sentada Sobre una bestia escarlata Llena de nombres De blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y la mujer estaba vestida De púrpura y escarlata Y adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Tenía en la mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Y en su frente Un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre Las rameras Y de las abominaciones En base a las características Que nos da Apocalipsis 17 Podemos saber perfectamente Cual es la gran ramera Recordemos que la Biblia Es nuestro propio diccionario Y es la misma palabra La que nos define Que representa Primera característica La mujer ha fornicado Con los reyes de la tierra Isaías 1.4 Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ir Al santo Israel Se volvieron atrás ¿Por qué querréis Ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Desde la planta del pie Hasta la cabeza No hay en él cosa sana Sino herida, hinchazón Y podrida llaga Una de las copas de la ira No están curadas Ni vendadas Ni suavizadas con aceite Vuestra tierra está destruida Vuestras ciudades puestas a fuego Vuestra tierra delante De vosotros comida Por extranjeros Y asolada Como asolamiento Extraños Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová Escuchá la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Cómo te has convertido ¿Cómo te has convertido en ramera O ciudad fiel? Aquí hace una pregunta El Señor Llena estuvo de justicia En ella habitó la equidad Pero ahora Los homicidas Tu plata se ha convertido En escorias Tu vino está mezclado Con agua Tus príncipes Prevaricadores Y compañeros de ladrones Todos aman el soborno Y van tras las recompensas No hacen justicia Al huérfano Ni llega a ellos La causa de la viuda Por tanto Dice el Señor Jehová de los ejércitos El fuerte de Israel Ea Tomaré satisfacción De mis enemigos Me vengaré De mis adversarios Y volveré Mi mano contra ti Y limpiaré Hasta lo más puro Tus escorias Y quitaré Toda tu impureza Todo el contexto De Isaías capítulo 1 Que es una visión Es de la visión De la destrucción De la gran ramera Que como podemos ver Es Jerusalén Segunda característica La mujer está embriagada Con la sangre De los santos Y mártires de Jesús Mateo 27.37 Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuántas veces Quise juntar a tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Y aquí vuestra casa Os es dejada desierta Jeremías 13.27 Tus adulterios Tus relinchos La maldad De tu fornicación Sobre los collados En el campo Vi tus abominaciones Hay de ti Jerusalén No serás al fin limpia Cuánto tardarás Tú en purificarte Número 3 Es una gran ciudad Apocalipsis 17.18 Y la mujer que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Apocalipsis 11.8 Y sus cadáveres Estarán en la plaza De la grande ciudad Que en sentido espiritual Se llama Sodoma Y Egipto Donde también Nuestro Señor Fue crucificado Como podemos ver Jerusalén es la gran ramera Ya que ella misma Fornicado con las naciones Ha matado y derramado La sangre de los santos Jerusalén es llamada La gran ciudad Es más El capítulo 1 De Isaías Habla completamente Del momento De la destrucción De la gran ramera Ya que todo el contexto De este capítulo 1 Está relacionado Con el momento De las copas De la ira de Dios Llegará el tiempo Al final de los siete años Que Jerusalén Será limpiada A través de esta copa De la ira De la tercera copa De la ira de Dios Ahora bien ¿Cómo sabemos Que la tercera copa De la ira Es la destrucción De la gran ramera? Y la respuesta Está en la unión De los siguientes Textos bíblicos Apocalipsis 16.4 El tercer ángel Derramó su copa Sobre los ríos Y sobre las fuentes De las aguas Y se convirtieron En sangre Y oía al ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Señor El que eres Y que eras El santo Porque has juzgado Estas cosas Por cuanto derramaron La sangre De los santos Y de los profetas También tú le has dado A beber sangre Pues lo merece Es muy importante Este versículo El 6 Para poder entender Apocalipsis 17.1 Vino entonces Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera La que está sentada Sobre muchas aguas Lo mismo que dice Apocalipsis 16 Y los diez cuernos Que vistes en la bestia Estos aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada Y desnuda Y devorarán Sus carnes Y la quemarán Con fuego Así va a ser La destrucción De Jerusalén Porque Dios Ha puesto en sus corazones El ejecutar Lo que él quiso Ponerse de acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras de Dios Y Apocalipsis 19.1 Después de esto Oí una gran voz De gran multitud En el cielo Que decía Aleluya Salvación Y honra Y gloria Y poder Son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Pues ha juzgado A la gran ramera Que ha corrompido A la tierra Con su fornicación Y ha vengado La sangre De sus siervos De la mano De ella Otra vez dijeron Aleluya Y el humo De ella Sube por los siglos De los siglos Jerusalén La gran ramera Será destruida Antes de la segunda Venida de Jesús Por la bestia Ya que el capítulo 19 Habla acerca De la segunda Venida Y comienza Con la destrucción De la gran ramera Igualmente Lo que queda De Jerusalén Será dividido En tres partes A causa Del gran terremoto Que se dará Cuando el Señor Jesús ponga Sus pies En la tierra Según Apocalipsis 16 19 La cuarta copa De la ira Calentamiento Del sol Luego que es destruida La gran ramera Jerusalén Es derramada La cuarta copa De la ira Por la tierra La cual hace Que el sol Caliente la tierra Hasta siete veces más Apocalipsis 16 8 El cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Al cual fue dado Quemar A los hombres Con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran calor Y blasfemaron El nombre de Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria Isaías 30 26 Y la luz de la luna Será como la luz Del sol Y la luz del sol Siete veces mayor Como la luz De siete días El día que vendare Jehová la herida De su pueblo Segunda venida Y curare la llaga Que el causó Por causa De la cuarta copa El sol calentará Siete veces más La quinta copa De la ira Tinieblas Y dolor Luego de ser derramada La cuarta copa Se derrama La quinta copa La cual trae Tinieblas Y dolor A los moradores De la tierra Apocalipsis 16 10 El quinto ángel Derramó su copa Sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió De tinieblas Y mordían De dolor Sus lenguas Y blasfemaron Contra el Dios Del cielo Por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De sus obras La quinta copa De la ira Tinieblas Y dolor La sexta copa De la boca Día de la fiesta De las trompetas En el año 2028 Que en el calendario Gregoriano Es entre el 18 Y 19 de octubre En el calendario De Dios El primero Del mes séptimo Es el tercer Ay La séptima trompeta La cual nos introduce A las siete copas De la ira De Dios Se derrama La primera copa Las úlceras Sobre todos Los moradores De la tierra Que tienen la marca De la bestia Se derrama La segunda copa Muerte De todos los peces A causa Que el mar Se vuelve sangre La tercera copa La destrucción De la gran ramera Jerusalén Por fuego Porque la bestia La destruye La cuarta copa El sol calentando Siete veces más Y quema Aquellos Que tienen La marca De la bestia La quinta copa Tinieblas Y dolor Sobre el reino De la bestia Y la sexta copa Se seca el río Éufrates Para preparar El camino A los ejércitos Del anticristo Todas estas copas Son derramadas Dentro de los diez días Entre la fiesta De las trompetas Del año Dos mil veintiocho Y la fiesta De Yom Kippur Que es cuando se produce La segunda venida De Cristo Hasta aquí Este corto estudio Cerca de la séptima trompeta Y las copas De la ira De Dios No te olvides Compartir Este video Con tus amigos Con tus hermanos En Cristo No te olvides De revisar Los comentarios De este video Y en la descripción Del mismo Encontrarás un link Para poder descargar El estudio completo En pdf Para que tenga Una visión más clara De los acontecimientos Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo Ver los videos Que hemos puesto En este canal Uno a uno En la secuencia En que van Para que puedas Entender Más a fondo Los acontecimientos Que están a punto De empezar Y recuerda El tiempo se acaba Y el fin Está muy cerca Nos vemos Nos vemos En el siguiente video En el cual Hablaré Acerca De la séptima Copa De la ira De Dios La segunda Venida De Cristo La primera Guerra De God Y Magot Que también Se conoce Como Armagedón Dios te bendiga Dios te guarde Y hasta el siguiente video Bendiciones a todos Dios te bendiga